La Rueda de Negocios de Fexpo Tarija 2022 Nos abre las puertas para crear vínculos comerciales Una oportunidad que reúne tanto emprendedores y empresas de distintos rubros Contribuyendo así a la generación de empleo, desarrollo y movimiento económico Participa de la Rueda de Negocios de la Fexpo Tarija 2022 En el campus universitario 16 de noviembre de manera presencial Y 17 de noviembre de manera virtual